En exitosa Perú, te buscamos. Tiene 54 años, se llama Jorge Luis Arias Dulanto. ¿Qué fue de él? Era un reciclador, salió de la casa a hacer su trabajo todos los días, a buscar reciclaje. No regresó más. 54 años, Jorge Luis Arias Dulanto. Desapareció del Callao, en Callao Callao, en la avenida Atalaya, en la zona de Contralmirante Mora. Está con polera celeste, con rayas blancas, justo a la que estamos viendo ahora mismo. Pantalón buzo, color azul, y zapatillas de color negro. Él es de tez blanca, cabello blanco también. Estatura 1,63 metros, ojos castaños y de contextura delgada. Bueno, ha desaparecido el día 7 de agosto, ayer, a las 1.30 de la tarde. No ha regresado. Ojalá regrese pronto. Ojalá regrese pronto. Si no, por favor, ahí está la fotografía. Si usted tiene alguna información, llame inmediatamente al 114. Exitosa, te buscamos. Bienvenciones. ¿Cómo 46 plays ha desaparecido? que losally persiste pronto. Escriba en un análise de la Swiss de U View. Intếco toca en un álizar y método.